Buenas tardes, somos el periódico Tálomo y el día de hoy nos encontramos con Juan Antonio Limo, que es comunicador peruano posibilizado en animación 2D. ¿Qué representa el rayo rojo? Esa es una pregunta que siempre me hacen. El rayo rojo representa... el rayo es la fuerza y el rojo es el amor. El rayo rojo es la fuerza del amor. Eso es básicamente eso. Yo le puse rayo. ¿Y por qué le puse el rayo? Porque en esa época cuando yo lo creé, me gustó mucho el tema de Tesla. Y yo estaba obsesionado con Nikola Tesla y con su historia, de cómo él había sido alguien que buscaba la electricidad ilimitada para todo el mundo. Pero vino a Thomas Alvarez y se robó sus inventos. Y él se apropió más bien de sus inventos. Y luego él ha quedado como el científico que cambió la historia de la humanidad. Porque él trajo la electricidad. Y entonces eso es falso. Entonces Tesla me había quedado relegado cuando él fue el genio. Y murió pobre y todo. Entonces yo me enseñé mucho con Tesla. Y pues le puse el rayo. Y bueno, el rojo fue porque había mucho... Aquí en el Perú hay como mucho desprecio de la gente que si tú no opinas como lo común, como lo normal, te dicen que eres rojo. O sea, que eres rojo, que eres comunista, que eres chavista. Entonces yo más bien digo, oye, pero entonces para mí está bien dar la contra cuando hay una injusticia. Es bueno dar la contra. Entonces porque uno tiene que sentirse avergonzado por eso. Porque tiene que ser un insulto ser llamado rojo. Más bien hay que usarlo con orgullo. Porque el rojo es un color bonito. Es el que representa el amor. Entonces por eso es el rayo rojo. Ahora mismo el Estado está sacando un proyecto de ley que apoyaría fuertemente a la producción cinematográfica. ¿Tiene alguna opinión acerca de eso? Sí, o sea, es positivo totalmente en el sentido de que la inversión en la producción se va a multiplicar, ¿no? Y va a haber mucho más dinero para poder realizar películas de mucho mayor presupuesto. Hay algunas cositas que todavía falta mejorar. Como por ejemplo, hay dos puntos particulares en los que yo como que estoy no tan de acuerdo, ¿no? El primero es el hecho de que no hay una... en todos los cines del mundo, todos los estados del mundo, sobre todo en los países primer mundistas como por ejemplo Francia, hay una cuota de pantalla. La cuota de pantalla implica que por ejemplo el 50% de todas las salas del cine, de un cine, por ejemplo no sé, pues Cinerama el que está aquí, tiene que proyectar obligatoriamente una película nacional. Entonces, y así o sí tiene que estar proyectada una película nacional. Y el otro 50% de pantallas y ya puedes proyectarlas todas las que quieras, ¿no? Entonces de esa manera el Estado está obligando a que haya consumo de cine nacional. Un saludo a todas las personas que trabajan en Cinerama, y muchas gracias por esta entrevista y espero que pueda tener otra oportunidad.